Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locuras te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No, no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Somos nubes Que el viento apartó Somos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Y mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no, no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No, no volveré No, no volveré No, no volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré 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 Donde yo tu recuerdo ahogaré